¡Aplausos! 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 Bueno, este es un plástico de nuestros conciertos. Llevamos haciéndolo... Yo creo que desde que empezamos a tocar, hace bastante tiempo. Es la Ruta 66, presionada en swing. Como hay millones y millones de versiones, pues nosotros hacemos el swing. Y es el momento que quiero aprovechar para presentar a los músicos y que les deis un muy fuerte aplauso. Él es Javi Escamilla. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!